Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Si algo odiaba Katsu quiera perder y ver a Deku, en estas últimas semanas había perdido varias veces y visto al maldito Deku sin parar. El maldito Deku siempre arruinaba los esfuerzos del rubio explosivo. Desde que eran pequeños le estuvo siguiendo y fingiendo ser un Kirless de mierda cuando en realidad tenía un jodido Kirok. Cuando la mierda verde desapareció, todo comenzó a ir bien, el camino de la heroicidad de Katsuki no tuvo más obstáculos en medio, pero el destino era cruel y Deku regresó. Desde entonces la mierda verde no había dejado de arruinar sus intentos de demostrar su superioridad a los malditos extras. Primero Deku le quitó el primer puesto en el examen de ingreso porque utilizó algo llamado puntos de rescate, Basisente hizo trampas. Después Deku le ganó en la prueba de Aizawa y en la de All Might, donde castigaron injustente a Bakugou por aplastar a la mierda verde. Y por último la USG, la derrota más aplastante que sufrió el rubio explosivo. Bakugou había despertado en aquel hospital que apestaba a enfermos sin un brazo. Ver la falta de la extremidad izquierda fue un duro golpe para él. Con esa carencia no podía utilizar por completo su Kirk ni pelear bien contra los villanos. El camino para convertirse en número uno se había destruido completamente. Las enfermeras entraban y salían de la habitación para comprobar que Bakugou se encontraba bien. El adolescente preguntaba a cada una de ellas que pasaban por allí si podría recuperar el brazo, pero ninguna contestó. Aquello enfadaba aún más al propio rubio explosivo. Todo es por culpa de esa mierda verde, todo es por culpa de esa mierda verde, todo es por culpa de esa mierda verde. Repetía aquella frase como si a tratase de un mantra. Los enfermeros y los médicos comenzaron a sentir miedo por pasar cerca de aquella habitación. Fue una suerte que Katsuki estuviera alojado en una habitación algo separada del resto y se le aplicaran supresores de Kirk para evitar cualquier daño a las instalaciones y barra o al personal médico. Bakugou estuvo así durante tres días desde que sucedió el ataque a la USG. A ese paso no podría siquiera participar en el gran acontecimiento de Japón, el festival deportivo de la UA, el cual pensaba ganar y demostrar a los héroes profesionales quien era el mejor. Flashback en el abismo. Si a Izuku Midoriya le preguntasen si le gustaba el pescado, él diría que sí, además le gustaba bastante, sobre todo acompañado con un buen plato de Katsudon, porque todo sabía mejor con el Katsudon. Si bien al peliverde le gustaba el pescado, lo que no le hacía mucha gracia era que el pescado tuviera deseos de comérselo a él, aunque eso podía sonar algo extraño, ¿qué clase de pez podría comérselo? Prácticamente no había muchos peces en el exterior que pudieran devorar a Izuku a excepción de los tiburones. Ah, espera, Izuku no se encontraba en estos momentos en el exterior, sino en el abismo, donde lo más extraño e inimaginable era real. ¿Recordáis la pregunta de si a Izuku le gusta el pescado? Pues ahora le gustaba un poco menos. Midoriya había abandonado la ciudad barra oasis hace poco más de 10 horas. Caminó por los túneles descendiendo cada vez más y más hasta el punto de sentirse perdido y desorientado. Encontró por el camino varias criaturas como ratas gigantes, perros de dos cabezas, bastante más pequeños y débiles que el cerbero, insectos deformes y agresivos, y muchos más engendros. Todos ellos fueron asesinados sin piedad por su lanza para después convertirse en un almuerzo nutritivo y de mal sabor. La carne de las criaturas del abismo tenía un sabor vomitivo. Se detuvo a descansar y comer varias veces hasta que llegó a lo que alguien llamaría un punto sin retorno, y no, no se trataba de un callejón sin salida, sino de un cielo. El túnel conducía a un lugar mucho más grande que la cámara de los gigantes de fuego. Literalmente no se veía ni las paredes, ni el techo ni el suelo. No había nada allí a excepción de nupes grisáceas y un cielo anaranjado rojizo. Si miraba hacia abajo se encontraba con un precipicio de color azul oscuro que no tenía fondo. Parecía, no, era el fin del mundo. Sin que hubiera nada por donde caminar, Izuku no tenía más opción que dar media vuelta. Existía una posibilidad de continuar si se teletransportaba hacia donde estuviera la salida de ese maldito lugar, pero ni siquiera podía verla. Si se arriesgaba caería al fondo. Escuchó un sonido peculiarmente extraño en aquel fin del mundo. Agudizando la mirada, logró ver lo que parecían peces volando con sus aletas. Decenas de ellos que vivían como si estuvieran en el fondo del océano. Los más pequeños me dirían tanto como un autobús y los más grandes, Santa Madonna. Izuku nunca esperó que hubiera algo más grande que los gigantes de fuego, pero si lo había. En el cielo, a miles de kilómetros, un pez mantarraya abría sus inmensas aletas, cubriendo una extensión que solo podía medirse en continentes. Aquel ser era literalmente insuperable, ni siquiera la mente del peliverde era capaz de procesar su gigantesco tamaño, menos aún podría hacerle algo a esa cosa. Volviendo a la pregunta de si a Izuku le gustaba el pescado, ahora no. En la actualidad, Izuku debió haberse negado a ayudar a Katsuki en lugar de decir que se lo pensaría. Estaba malgastando un bonito fin de semana en el que entrenar duro para ganar el festival deportivo. En su lugar de dirigía hospital acompañado de Aizawa, del director y de Recovery Girl para ver a Bakugou. El festival deportivo estaba a la vuelta de la esquina e Izuku perdía el tiempo allí. No era justo. Por lo que había oído, Bakugou perdió el brazo izquierdo cuando se enfrentó a los dos villanos en la USG, lo cual era culpa enteramente del propio Rubio por ser un incompetente y no saber cuándo había que retroceder. El viaje en coche resultó tan silencioso como aburrido. Cada uno de los cuatro parecía pensar en sus propios asuntos, lo que dejaba un ambiente tranquilo donde elaborar las estrategias que seguiría el peliverde para el festival deportivo. Midoriya deseaba ver los límites de su propia habilidad para aprovechar cada una de las capacidades que tenía. ¿Podría él moldear algo más aparte de la metería y del espacio? ¿Podría moldear el tiempo para viajar al pasado y ver el futuro? ¿Podría moldear el concepto de la muerte para resucitar a los muertos? Tantas posibilidades que explorar maravillaban a Midoriya. El abismo fue bueno al regalarle un poder como ese. Ahora los Kirk no eran tan llamativos como pensaba. El auto se detuvo frente al hospital. Los cuatro bajaron y caminaron así a la entrada. Midoriya odiaba los hospitales porque fue en uno de ellos donde se le registró como alguien sin Kirk y donde sus sueños de convertirse en héroes se esfumaron. Además, cuando era más pequeño, solía visitar los hospitales muy a menudo por las agresiones que sufría por culpa de Katsuki. Irónicamente las tornas se habían invertido y ahora era Bakugou el hospitalizado. La enfermera de turno les dio indicaciones a los cuatro de dónde estaban habitación del rubio. Mientras caminaban, Izuku se fijó en que los pacientes del hospital y los trabajadores trataban de evitarlo con la mirada y se alejaban de él. Los cuatro pudieron oír los gritos de Bakugou en cuanto se acercaron allí. ¿Qué pesadilla? Pensó Izuku con molestia. Gritar tan temprano, ¿es que Bakugou no sabe que hay que guardar silencio en los hospitales? Aizawa fue el que abrió la puerta. Los gritos de Bakugou detuvieron momentáneamente. Él miró a los que acababan de entrar en su habitación. Eran el vagabundo, la vieja enana, un roedor con ropa y griega. ¿Qué hace el maldito Deku aquí? Ese último grito dejó sordo a medio hospital. Aizawa estuvo a punto de pedir una buena dosis de morfina, para él mismo, luego si eso haría callar al rubio dejándole inconsciente. Nesu actuaba más tranquilo que sus acompañantes así que fue el primero en hablar. Bakugou-kun, me alegra ver que te encuentras casi recuperado del fatídico accidente. Me disculpo por el daño que sufriste tú y tus compañeros en la USH por culpa de los villanos y de la lenta respuesta del personal de la UA. La disculpa del director sonó muy profesional y sincera, pero al rubio explosivo no le interesaban precisamente las disculpas. Digamos que solo tenía ojos para Izuku. Quiero saber qué hace la mierda ver de aquí. Volvió a gritar como un loco. Miró a Izuku a los ojos. ¿Vienes a reírte de mí, verdad? ¿Quieres regodearte de que esté en el hospital? Izuku puso los ojos en blanco y decidió no decir nada. Bakugou siempre interpretaba cada respuesta suya como le daba la gana. ¿Para qué molestarse entonces en responder a sus criterios? Era un gasto inútil de energía. Midori Yakuna ha venido con nosotros para ayudarte, Aizawa le explicó al rubio explosivo con más calma y paciencia que el peliverde. ¿Recuerdas lo que pasó con el accidente en el entrenamiento de All Might? Bakugou asintió. ¿Cómo iba a olvidarlo? Él intentó hacer explotar el lugar para poner justicia por la derrota que recibió a manos de Deku. Debió haber matado a Deku a cada redonda y al señor tengo un palo en el culo, entonces así el rubio habría demostrado su magnífico poder. ¿Qué pasa con eso? Increpó despectivamente. Midori Yakun podría ayudarte a recuperar el brazo que perdiste, dijo Recover y Giel con calma. Puesto que tu compañero logró salvar a Uraraka, pienso que podría hacer lo mismo contigo. A pesar de estar calmada, Izuku vio en la enfermera de la Oa cierto brillo de nerviosismo e ilusión. Era muy obvio que ella deseaba ver la habilidad del peliverde en acción salvando a otra persona. Deku tenía que tener cuidado con esa ancianita de aspecto frágil y bondadoso. Pero claramente Bakugou no estaba muy de acuerdo con la propuesta de los maestros. Ni de broma. No dejaré que la mierda verde se acerque a mí a ayudarme. No necesito ayuda. Yo soy más poderoso que el estúpido Deku. Midoriya ni siquiera se molestó en suspirar. Dio media vuelta y caminó así a la salida para ser detenido por Aizawa, el cual le sujetó del brazo. ¿A dónde crees que vas, Midori Yakun? Cuestionó con un tono muy serio y casi intimidante. Aún no has ayudado a tu compañero. Izuku mostró su sonrisa más dulce, lo cual era imposible por culpa del aura intimidante que nunca le abandonaba. Aizawa hizo un buen esfuerzo para no soltar a su alumno. Aizawa sensei, yo nunca dije que ayudaría a Bakugou, solo que me lo pensaría. El peliverde señaló al rubio expliñosivo. Desde que he entrado en la habitación, Bakugou me ha insultado varias veces llamándome maldito Deku, mierda verde y Deku de mierda. ¿En serio crees que voy a ayudar a alguien que ni siquiera me respeta? La respuesta a la pregunta de Midoriya era un no rotundo, eso lo sabían Aizawa, Nesu y Recoverigel, pero aún así el héroe profesional no iba a rendirse. Tu plan es convertirte en un héroe, los héroes ayudan a la gente. Los héroes son humanos, los humanos guardan rencor, replicó el peliverde sin alzar la voz. Trata de olvidar el sufrimiento que te hizo pasar Bakugou-kun durante tu infancia, pidió Aizawa. Puedo olvidarlo, con muchísimo esfuerzo y terapia, el peliverde accedió, pero no puedo ignorar la vez que casi asesina a Aurara Kailida, en la que no recibió el castigo apropiado. Estar a prueba y no poder utilizar su kirkes el cátigo de Bakugou, le recordó Aizawa a su alumno. Ese es un castigo muy inútil e inservible, comentó el adolescente de cabello verde. Perder un brazo, aunque benevolente, es un castigo mucho más justo. Aizawa se quedaba sin ideas para intentar convencer a Midoriya-kun. Odiaba cuando una persona sufría y nadie le extendía la mano para ayudarla, aunque esa persona sea alguien como Bakugou. Con la mirada pidió ayuda al director Nesu. El animal cada vez estaba más encantado con Midoriya. Su personalidad y actitud eran volátiles e impredecibles. El adolescente no era como esos aspirantes a héroe que sólo deseaban dinero y fama, y tampoco se parecía a los que tenían la infantil idea de crear una sociedad de héroes perfectos y de moralidad impoluta. Midoriya hacía lo que le daba la gana cuando le diera la gana, se podía pedir un alumno más interesante y divertido. Recover Eagle, que no había dicho nada desde que comenzó la discusión entre Aizawa e Izuku, se aclaró la garganta para llamar la atención a todos en la sala. Me gustaría que Midoriya-kun ayudase a Bakugou-kun, pero veo que esto no va a ocurrir. Yo propongo que Bakugou utilice una prótesis mecánica que sustituya su brazo. No será lo mismo que antes pero es mejor que nada. A Aizawa no le gustó demasiado la idea de la prótesis. Durante sus años como héroe clandestino, el maestro llegó a ver a muchos compañeros y policías utilizando partes metálicas que sustituyeran extremidades perdidas. No quería que Bakugou ni ninguno de sus alumnos estuvieran obligados a seguir ese camino. Nesu se encogió de hombros, un claro gesto que significaba Me da igual, que Bakugou elija. Midoriya le mantenía impasible ante aquello, como si no le importase una mierda el estado de Bakugou. Incluso casi parecía feliz por la situación desfavorable de su compañero. A Aizawa podía adivinar aquello recordando que Izuku fue una víctima de acoso por parte de Bakugou. El dulce sabor de la venganza bailaba en las papilas gustativas del peliverde, pero esa sabor acabaría volviéndose amargo en poco tiempo. Izuku ni siquiera tendría tiempo de degustarlo. El héroe clandestino intentó nuevamente convencer a Midoriya. ¿Estás seguro de que no vas a ayudar a tu compañero de clase? Midoriya le miró, su rostro sonrió a pesar de no haber movido las comisuras de los labios, sus ojos brillaban con una diversión malévola. Le estaba analizando con la mirada. Mantengo mi respuesta. Bakugou, aunque herido, no necesita mi ayuda. Izuku tenía la capacidad de hablar con educación y sonar como si se estuviera burlando de alguien con un insufrible sarcasmo, en este caso Bakugou. ¿Cómo lo hacía? Aizawa no deseaba saberlo, y al mismo tiempo quería desentrañar los secretos del peliverde. Y lo peor era que Katsuki Bakugou también se negaba a recibir ayuda. Flashback en el abismo. Izuku tenía una idea aproximada de cómo era el abismo. Su forma era la de una especie de planeta lleno de túneles, cuevas y bóvedas que flotaba en un espacio que parecía infinito. Antes había alcanzado uno de los bordes de dicho planeta y había visto el espacio infinito. Esto no era ni una buena noticia ni una mala. A Izuku le daba un poco igual la forma del abismo ya que lo único que quería era encontrar la salida. Hace unas horas había dado marcha atrás y dejado aquel espacio infinito lleno de peces que volaban. No se había encontrado con más problemas por el camino aparte de los molestos insectos y varios roedores agresivos. La lanza del peliverde se hizo cargo de todos ellos sin problemas. Después del cerbero, apenas había monstruos que pusieran en problemas a Izuku. O al menos hasta que Izuku entró en la siguiente bóveda. En la actualidad, Izuku no peleaba mucho con su habilidad principalmente porque no era necesario. Su poder era una ayuda indirecta en el combate, una ayuda demasiado lenta en su opinión porque su propia velocidad era bastante más útil a la hora de asesinar o incapacitar. En otras palabras, ¿para qué perder el tiempo moldeando cuando podía golpear a su oponente a una velocidad descomunal? De ahí que su habilidad se limite a la fabricación de armas y ya. Actualmente apenas la utilizaba para curarse o para teletransportarse. Era por esto que Izuku había desarrollado muy poco su poder, se estaba relajando ahora que no estaba en el abismo. El peliverde no podía permitir aquello, se negaba a tirar por los suelos dos años y cinco meses de entrenamiento de supervivencia brutal de rango SSS. No iba a permitirse ser débil de nuevo. Con ese pensamiento Izuku practicaba con su habilidad en su habitación. Habían pasado dos días de la visita al hospital en el que a encontraba Bakugou. Mañana mismo sería el festival deportivo a Izuku. Estaba un poco nervioso por lo que pudiera pasar. Confiaba en sus habilidades pero nunca había que subestimar a los oponentes. En la clase 1 había gente poderosa que fácilmente alcanzaría la tercera etapa del festival. Desconocía quiénes habían en la clase 1b y también en el curso de educación general. Los alumnos de los cursos de apoyo y financiero no solían apuntarse al festival deportivo así que no había que preocuparse mucho de ellos. Izuku tenía curiosidad por saber qué pruebas habría en el festival. Flashback en el abismo. ¿Las ballenas podían volar? Era un buen momento para preguntarse aquello porque era lo que Izuku veía. La cueva en la que se había metido era grande y descomunal, como la de los gigantes de fuego. El peliaverde apenas podía ver la pared opuesta donde suponía que estaría la salida. Si iba a pie podría llegar allí en unos días. El suelo estaba lleno de agujeros enormes en los cuales no se veía el fondo, solo oscuridad. También había varios árboles y algo de vegetación. El techo se encontraba a 800 metros como mínimo de altura. Era un lugar muy alto, pero ese no era el problema sino la ballena. La criatura era de un color gris azulado y sus aletas tenían la forma de unas alas de murciélago un tanto peahueñas. El cuerpo entero del monstruo alcanzaba los 50 metros de longitud. Era bastante grande. Izuku se quedó un buen rato mirando la ballena con detenimiento. Si la cazaba conseguiría una cantidad de carne casi ilimitada. El problema de aquello era obvio. La altitud. El monstruo volaba con soltura a 200 o 300 metros de altura sin ningún problema. Alcanzar a la ballena no iba a ser sencillo, pero aquello no preocupaba al peliverde porque no tenía prisa por matarla. Además la bestia no parecía haber visto a Izuku gracias a la vegetación alta de la zona. Su pelo verdoso ofrecía un camuflaje muy útil en estas circunstancias, eso sí, Izuku tenía que teñírselo otra vez de verde porque el negro empezaba a conquistar su cabello. Fin del capítulo.